El Consejo Nacional Electoral oficializó este miércoles la convocatoria a elecciones del nivel de alcaldías para los municipios de Duyure, departamento de Choluteca y de Guampusirpi, gracias a Dios. El proceso electivo se realizará este próximo domingo 9 de enero a partir de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde en ambos lugares. La repetición de las elecciones se da luego de que el Pleno de Consejeros del Consejo Nacional Electoral admitiera que en el caso de Duyure se violentó la prohibición de incluir a 186 hondureños domiciliados en Nicaragua y que no estaban habilitados para votar en el país. El ente electoral aprobó por mayoría de votos realizar la petición del proceso, tomando en cuenta que el concejal Kelvin Aguirre votó en contra. Ante esta resolución, la doctora Célfida Amada Bustillo se pronunció de manera pronta a través de sus redes sociales, citando el siguiente texto. Qué triste ver mi pueblo confrontado por una resolución ilegal e injusta donde se ha hablado de corrupción y este es el peor caso más descarado de abuso de poder y de violación de derechos. Yo no me presentaré a estas elecciones porque me convertiría en parte de ese acto de violación y corrupción, no por temor, sino porque estoy del lado de esos hondureños que hoy se están llevando sus derechos constitucionales por el capricho de unos irresponsables que con esta acción se convierten en un peligro con poder. Yo ya gané y me están robando las elecciones y respetando la voluntad del pueblo. Dios con Duyure concluyó la actual alcaldesa. Quisimos obtener reacciones por parte de Jorge Pastrana, candidato de la Alianza por Duyure, unida por el Partido Libre y Liberal, sin embargo fue imposible. El pasado lunes una serie de protestas en donde existieron enfrentamientos fue la que tuvo lugar en las principales calles del municipio de Duyure, entre militantes del Partido Nacional y de la Alianza por este municipio. Aunque algunos cuestionan como ilegal la decisión del organismo colegiado, para otros está en base a ley. Queda ahora esperar este nuevo proceso de comicios generales a nivel de la municipalidad de Duyure. Cristian Escaño, Metro TV Noticias.